Hola y bienvenidos a Contraplano. En la madrugada de un viernes en la comuna de Vilcún, ocurrió un ataque incendiario que resultó en la destrucción de una casa, bodegas y maquinaria. Según las primeras informaciones, un grupo de individuos encapuchados y armados atacó al cuidador del lugar, provocando un incendio en el fundo El Robledal. El subprefecto de la PDI, Marcelo Contreras, señaló que los agresores irrumpieron en la vivienda de los cuidadores y el administrador del fundo, los intimidaron y luego incendiaron las máquinas y los edificios. El trabajador afectado fue trasladado a un servicio de urgencia para recibir atención médica, mientras que los atacantes escaparon en dirección desconocida. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalba, destacó que las víctimas del ataque eran una familia dedicada a la producción agrícola y que habían sido víctimas de robos en el pasado. Además, mencionó que este incidente no solo fue un atentado, sino también un robo de camionetas y teléfonos celulares. Afirmó que el gobierno acompañaría a las víctimas y tomaría medidas para responder a este tipo de hechos.